Música Hola gente que tal como están aquí Mamoru Sayaka con un nuevo capítulo de Super Boomer Man 2 Es la verdad que en el capítulo 1 no fue tan bien que decidí partir con el capítulo 2 Ya que vi que les gustó el juego Así que vamos a ir con el Stage 2 Que tiene 7 fases Así que para poder seguir con este tipo de juegos Y espero muy pronto subir el 3 o pronto el 1 Así como en orden Entonces espero que el juego que tiene un desorden ahí por los mundos Lo podemos completar Así que vamos a mandarle los saludos para Otmar González Gus de Plains Mablon Plains Cristian Gameplays Alejandro Fuentes Gabriel Cake Rubén Rodríguez Santu Gamer Santiago Roca Javier Neitor Javier Carvache Yandy Vargas Tony Secreto Campos G48 Marichino Héctor Luis García Así es Así es Ahí también para Comerir insónico Jordi Así que Vamos a comenzar Con este nivelazo Y parece que Natalie ya se despertó Y sí Y al menos la música del juego Uy Tiene un ritmo totalmente bueno Uy En serio Eso me gustó Por lo que se ve aquí Que hay que Matar a este Bien hecho Y lo que hay que hacer Es mantener La bomba en ese En esa posición Y luego le va a salir Esto Claro Es facilito No Cuidado No Pero que en serio Es que yo le quiero mostrarle Hacer esto Es lo que quería hacer yo Que al menos funcionó Ah Y también Si coloco esto Sí Aparece eso Claro Pero bueno Lo pasé más Re fácil Estaba Re fácil Ya A ver Ok Significa que A que se lo rápido Ah Ya Ya Que significaba ese item Bueno Les quiero comentarles que ese item Se necesita presionar un botón Y cuando lo apretamos Ya Cabo No De nuevo En serio Y hay que tener mucho cuidado Sí Obvio Ya Pero pucha De nuevo Ya Pero en serio Por favor Ya Tanto Custaba hacer eso Pero Pucha Tenía que reiniciar Ahí Tenía que ser Ya A ver Cómo era esto Ah Sí Sí Arriba Pucha No En serio Realmente Bien Cuidado Uy Casi 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 Uy Uy Bien Oh Hay que tener cuidado por aquí Bien Eso Eso Es lo que hay que hacer Y luego Y luego Le tiramos este por aquí Y otra bomba Y otra bomba Damos otro save Yazo Así se tiene que hacer Vamos Un yillazo Ya Ya Vamos que se puede Uh Esta parte va a ser complicado A ver ¿Dónde están? Ah ok Ya Uf 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 ¿Cómo era esto? Era como al revés Uf 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 Mejor Cuidado Mucho cuidado Con la de fuego Hay que evitar pasar ahí Ahí Cuidado Por favor Que se muevan Que se muevan Que se muevan Bien Bien Ahora se le llevamos suerte Uf 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 Cuidado Ahora Bien Oh Buena 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 Luise Siiii Vamooos 4 Oh se me esta haciendo corto el capitulo Se me esta haciendo corto Asi es Pero no es culpa mia Pues obvio que no Pues si Yo lo trato de hacer un poquito mas largo con los intentos del 6 Pero parece como que me trolea el 6 Digo yo Creo Osea siento que me trolea Pero bueno Ay Pero por favor Buena Nooo UF 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 Ah bueno Uf 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 Y ahora Uf 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 Que venga aca Uf Bien Uf Ahora tengo que ir por aqui es que en serio, tengo que hacerlo porque se no lo puede Uy eso estuvo cerca vamos bien lo hice vamos y es un GG y al menos no active la cosa del fuego porque no, que seria muy necesario en serio ya ya mole pero pucha por favor pero por favor bien pero por favor ya tanto que estas en eso uy esta potente uy bien uy uy no 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 todo de nuevo ahhh ya todo de nuevo no por favor por favor uy bien uy pero por que no uy pero por que no uy ya perfecto uy 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 híjole en serio tengo mucho cuidado uf 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 cuidado uf bien lo hice uf vamos al fin ahhh era para el final ahí esta uf 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 Uh oh! Ay no! Oing! Welp! Ooooooooy! Ohoho! vamos uy no no puede no se puede se puede en serio cuidado uy con más calma con más calma por favor hay una más hay que matar el que está ahí nooo de nuevo pero no pero me tenés que ganarme ahí fin nooo no 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 talio no buena 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 siiii vamos que hago aquí uuuu 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 faltaba acá siiii pues faltaba aquí uuuu ahí está vamos eso uuuu uuuu cuidado uuuu bien vamos vamos ya le damos le damos con el jefe uuuu 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 muu muuuu uuuu 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 Uy si, ooo en serio, no salió tan fácil, pucha, que con el 6, bueno ya no importa, no importa, no importa Ay no, nooo, jajaja ya, de nuevo Nooo, tenía que ser, otra vez Pero, ya ahora, pero no, ayúntale bien Va de nuevo, vamos Oh Vamos Bien Uy, nooo, vamos Nooo, de nuevo Chuta, es que, a ver Es que está azonado ya, nooo, pucha, me tienes que matar, me tienes que matar una bomba Nooo, pero por favor Déjame ayuntarle Bien Oh Bien Lo hice Vamos Si Vamos, un GG para todos Bueno, igual no tuvimos nada mal, a pesar que el capitulo fue algo cortito Así es Otra musiquita Uy, oye esa musiquita, jajaja Muy infantil, jajaja Bueno gente, muchas gracias por vernos Nos espera en el próximo capitulo de Super Boomer Man 2, porque la verdad Esta serie cada vez, se está poniendo muy intensa, así es Así que, se les agradece todo el apoyo de ustedes, y no olviden regalarme un like, porque Esta serie, se lo merecen Así que, besitos niña para todos Chau Lo dejo con la musiquita Lo dejo con la musiquita Chau Chau